de la familia 2.0 comunicación asertiva con la pareja y con los hijos nos acompaña Cristina Ramírez de psicóloga clínica y vamos a hablar precisamente de este tema que es tan interesante mi querida Cris como estás? Cuéntame primero expliquemos bien que es una comunicación asertiva. Perfecto bueno muchísimas gracias por tenerme aquí nuevamente yo feliz. Cuando hablamos de comunicación asertiva es importante entender que es de este punto medio entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva vale la comunicación pasiva es de este punto en el que todo el mundo es más importante que yo y las necesidades de todo el mundo van primero siempre digo que sí básicamente dejo que me pisotee vale la comunicación agresiva por el contrario en cambio es primero yo luego yo y si sobra me repito sin mis necesidades medio exacto agresivo es mis necesidades primero y como sea asertividad es de este punto medio en el que estoy buscando mantener la relación con la otra persona estoy buscando mantener el autorrespeto pues por mí y también estoy buscando conseguir un objetivo ahí es cuando estamos hablando de comunicación asertiva y Cris creo que eso es lo que lo que le sucede a la gran mayoría de personas o se van por el un lado o se van para el otro no importa lo que yo piense no importa me sacrifico o por el otro lado peleo todo el tiempo y no tengo una comunicación ahora si vamos a hablar como ejemplos que creo que es súper importante cómo puedo hablar con mi pareja si no sé no me gusta por la mañana que desayune y deje los platos ahí y es algo que a mí me molesta cómo puedo hablar con mi pareja sin enojarme sin pelear o decir a todos los días ya me resigno a morirme de las vidas cojo yo y pongo ahí no no llegar a ese punto en el que puedo hablar decirle lo que siento lo que me pasa a que cambie ese detalle y no me moleste cómo lo puedo hacer perfecto aquí en el ejemplo que dice es muy importante empezar por describir la situación de la forma más concreta vale aquí es donde vamos a evitar palabras como siempre o como nunca estas dos palabritas son un trigger para que la otra persona se sienta atacada y qué pasa cari cuando uno se siente atacado uno reacciona exacto uno reacciona ya sea atacando de vuelta o defendiéndose haciéndose un ladito y esto va en contra del objetivo porque cuál es el objetivo que deje los platos está lavados este es el objetivo más grande entonces aquí lo que haríamos por un lado es describir concretamente cosas como he notado que las últimas tres mañanas que ha salido de aquí dejaste los platos sin lavar si simplemente las últimas tres los últimos tres días es la parte concreta los platos sin lavar es la conducta aquí viene un mensaje yo si yo me siento molesto o esto me hace sentir molesta o me hace sentir frustrado me hace sentir triste cualquier emoción desde el yo en lugar del tú me haces sentir así entonces desde yo me siento así y aquí viene un poco la propuesta si en la afirmación la petición algo que me gustaría mucho y que me haría muy feliz es que por favor al menos de los cinco días tres pudiera dejarlos lavando entiendo que los otros dos tienes que salir corriendo y está bien aquí es donde viene un poco la flexibilidad para llegar a ese punto en común ahí es cuando estamos hablando de una comunicación asertiva y es lo que nosotros hablábamos también el otro día que decíamos del cerebro masculino y el femenino son totalmente diferentes así que también tenemos que entender que las cosas son diferentes para cerrar el tema por cuestión de tiempo ahora cómo lo hacemos con nuestros hijos si son niños chiquitos y tenemos queremos tener una comunicación efectiva con ellos no van a entender de la misma forma como le habla un adulto como le hablo a un niño pequeño para tener esta comunicación asertiva con los niños pequeños es muy importante comprender que ellos no entienden la no conducta es decir en lugar de decirle no rayes las paredes dile qué es lo que puede hacer en lugar de rayar las paredes entonces en lugar de rayar las paredes que te parece si te compro un libro súper bonito lo vamos a conseguir y rayas únicamente en el libro si en lugar de decir no dejes los zapatos en la cocina no no y es lo más típico exacto entonces sabes que para que todos estemos felices en la casa y hay armonía deja los zapatos en el closet vale con los niños la conducta que quieres lograr en lugar de la conducta que no quieres que importante lo que mencionas tips en cortito tiempo pero tips súper importantes y tips súper que nos van a ayudar muchísimo para tener esta comunicación asertiva con nuestra pareja hombre o mujer y con nuestros hijos que también es súper importante y como padres y hay que hacer un mea culpa que siempre les estamos diciendo a nuestros hijos no hagas es que no salgas es que no entonces busquemos esta otra opción para que ellos no se sientan como aturdidos con ese no y entiendan que es lo que nosotros queremos muchísimas gracias nos encanta tenerte aquí el día de hoy cristina ramírez psicóloga clínica no se acompañó el día de hoy para hablar de esta comunicación asertiva con nuestros hijos y con la pareja muchísimas gracias